Calípolis, el equilibrio sostenible. Tarragona, en el sur de Cataluña, es una tierra agraciada con un clima mediterráneo de veranos cálidos e inviernos suaves que los romanos decidieron convertir en su hogar y en el punto de partida de la conquista de la península ibérica. A la riqueza agrícola y comercial de aquellos tiempos hay que añadir ahora los motores económicos que han dotado de proyección internacional a este territorio. El turismo, la logística y la industria petroquímica. Todos ellos han ayudado a convertir este territorio en el espacio económico que actualmente crece más en Cataluña. Este crecimiento económico también ha generado entre los habitantes del Camp de Tarragona la sensibilidad y la preocupación por un mayor respeto hacia el entorno natural y una acción más decidida para revertir el cambio climático. Dentro del término municipal de Vilaseca, en su zona litoral de La Pineda, existe un espacio donde el futuro tiene una cita con el presente. El espacio, conocido como Alsprats de Albiñana, es el punto de encuentro de los tres sectores económicos que han traído prosperidad y bienestar a los habitantes del territorio. El turismo, la actividad principal del núcleo de La Pineda. La química, ubicada en el importante polígono sur situado entre Vilaseca, Tarragona y La Canonja. Y la logística, representada por el puerto de Tarragona, pieza clave para sectores estratégicos del país como el agroalimentario o el energético. Y en el centro de este espacio, de forma simbólica, el yacimiento de la Villa Romana de Calípolis. Él, desde su ubicación privilegiada, observa cómo nuestra relación sostenible con el entorno natural oscila entre un pasado añorado y un futuro cercano. El sueño de alcanzar el equilibrio sostenible. El Ayuntamiento de Vilaseca y el puerto de Tarragona han hecho suyo este objetivo de equilibrio entre actividad económica y protección del entorno natural a la hora de desarrollar este espacio logístico y a la vez, haciéndolo compatible con la actividad turística, la restauración del paisaje y el respeto por el patrimonio histórico. El reto es grande, pero la oportunidad de abrir nuevos caminos lo es aún más. La clave, encontrar una solución equilibrada entre los diferentes retos en juego. La estabilización de la playa de la Pineda y la recuperación de espacios naturales de costa, la implantación de actividades con valor añadido y respetuosas con el medio ambiente y compatibles con la calidad de vida y con el turismo y el desarrollo futuro del puerto de Tarragona. Para conseguirlo, el Ayuntamiento de Vilaseca y el puerto de Tarragona firman un protocolo en el que ambas instituciones adquieren el compromiso de colaborar para un desarrollo sostenible de toda esta zona que, a la vez, asegure el progreso y el bienestar futuro de las comarcas de Tarragona. El acuerdo fija las condiciones y mecanismos para un desarrollo consensuado y equilibrado de proyectos estratégicos como la zona de actividades logísticas. Más de un millón de metros cuadrados destinados a albergar nuevas actividades logísticas que permitirán la creación de más de 3.000 puestos de trabajo. Un espacio idóneo para la implantación de empresas de valor añadido con edificios sostenibles y amplias zonas verdes. Un terreno logístico diseñado con criterios innovadores en eficiencia energética y optimización de los recursos naturales como el agua y la energía solar. El acuerdo firmado prevé la construcción del contradique Dalsprats, una inversión de cerca de 150 millones de euros que cerrará el port por su vertiente sur y contribuirá a mejorar la seguridad. El contradique Dalsprats se convierte en un proyecto inédito en el mundo, una solución en perpendicular a la costa que se ha trabajado en colaboración con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, centro de referencia mundial en el estudio de la dinámica del litoral. Por el lado del puerto, el contradique Dalsprats contará con muelles adosados y por otro lado, mirando la Pineda, ofrecerá un espacio abierto, pensado para las personas, integrado al paisaje y respetuoso con los hábitats naturales del entorno litoral y marino. Incorporará un uso social con unos espacios de bosque y humedales conectándose al espacio protegido de la Charcha Natura 2000 de Dalsprats d'Albiñana, rutas para el paseo, con una plaza del mar, miradores y otros espacios de ocio y deporte que contribuirán a integrar esta infraestructura portuaria en el paisaje urbano y natural de esta zona y se convertirá en un espacio amable para las personas y un activo turístico de primer orden. También, conjuntamente con el Instituto de Hidráulica de Cantabria, se trabaja por una solución definitiva para estabilizar la playa de la Pineda, haciéndola resiliente al cambio climático y evitando tener que aportar arena en el futuro. El contradique de Dalsprats facilitará la acumulación de arena de forma natural en los dos extremos de la playa, mientras que dos espigones de nueva construcción, también con usos sociales, ayudarán a retener la arena en la parte central. La actuación, además, tendrá en cuenta y contrarrestará el posible aumento del nivel del mar debido al cambio climático hasta el año 2100, asegurando así la continuidad de las viviendas, establecimientos comerciales y actividades turísticas de Vila Seca. Las 37 hectáreas de humedales se convertirán en una reserva natural en la que reintroducirán especies animales autóctonas como la tortuga de arroyo, la tortuga de estanque y el fartec, y especies vegetales como alamedas, prados y juncales. Gracias a la creación de una laguna interior de más de 25.000 metros cuadrados, se convertirá en un espacio de paso o nidificación de aves migratorias como la gaviota de Udawin y el flamenco. Este nuevo espacio permitirá trabajar en la definición de un corredor verde que unirá el espacio natural de la sequía mayor con la nueva zona recuperada del Spratz d'Albiñana. Todos estos proyectos confluyen en el extremo del renovado Paseo Marítimo de la Pineda, una actuación municipal que convertirá el actual paseo en una zona natural de transición entre la población y la playa, en la línea de recuperar medioambientalmente los espacios costeros del municipio de Vila Seca. De hecho, con el nuevo paseo se redefinirá el límite urbano en contacto con la playa, se recuperará el sistema dunar de la playa, se ampliará el paseo eliminando la carretera y se mejorarán las conexiones peatonales entre las calles y la línea de costa. Precisamente, el acuerdo entre Vila Seca y el Port también prevé una importante actuación patrimonial con la restauración, consolidación y museización del yacimiento arqueológico de Calípolis. Una villa romana de los primeros siglos de nuestra era, ubicada en el corazón de este espacio logístico, turístico y natural. Conocida por ser la villa donde se descubrió el famoso mosaico de los peces, es una muestra de la riqueza de este rincón del Mediterráneo y del estrecho contacto de la civilización romana con la naturaleza. Calípolis se ha convertido en el símbolo de un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, necesario para la implantación de un nuevo modelo económico que contribuya a la reducción de la huella de carbono mediante la implantación de actividades no contaminantes y con un alto valor añadido, la aplicación de un urbanismo sostenible y la integración y recuperación paisajística. Cerca de la villa romana de Calípolis, un centro experiencial y de interpretación permitirá a los habitantes de la zona y a los visitantes de todo el mundo conocer de cerca el proceso de recuperación de los espacios naturales protegidos, así como el nacimiento y desarrollo de la villa de Calípolis, la forma de vida y las costumbres de sus pobladores a través de los medios audiovisuales y virtuales más avanzados. Un modelo de vida en sintonía con el entorno natural como el que disfrutaban nuestros antecesores romanos hace 2.000 años y que recuperarlo hoy es responsabilidad de todos y de forma especial de las instituciones comprometidas como el Ayuntamiento de Vilaseca y el Puerto de Tarragona. Calípolis es, en definitiva, un acuerdo para un nuevo modelo económico, social y territorial. El equilibrio que necesita nuestro territorio para desarrollar una economía sostenible a la vez que competitiva y respetuosa con el entorno natural y con las personas. Un cambio de modelo de progreso económico-social en el que las actividades económicas de la logística y el turismo conviven y se integran de forma armoniosa con el entorno natural, aportando soluciones de futuro para el litoral de la Costa Daurada que permitirán atraer a un turismo cultural y medioambientalmente más comprometido. El acuerdo entre el Ayuntamiento de Vilaseca y el Puerto de Tarragona es un ejemplo de colaboración institucional en muchas vertientes que prioriza sus objetivos pensando en el futuro de Vilaseca, de Tarragona y del conjunto del CAMDA Tarragona. Una apuesta por un futuro en el que la descarbonización pasa de ser una obligación legal a ser un factor clave de competitividad y transformación regional y mundial. Un pacto institucional pionero entre el Ayuntamiento de Vilaseca y la Autoridad Portuaria de Tarragona pensando en el progreso y en el bienestar de las personas y de las generaciones futuras. Calípolis. El equilibrio sostenible. Un acuerdo para un nuevo modelo económico, social y territorial.